No sé por qué siento que me olvido de algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cólera me da! ¡Ay! ¡Qué cólera me da ese tipo! ¡Ay! ¡Qué cólera me da que Raúl me guste tanto! ¡Vamos! ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué he dicho de qué? Dijiste algo sobre Raúl. ¡Ah! Es un antipático. ¿Y qué más? ¡Oh! ¡Qué más! Es un patán. Es un sinvergüenza alto, rubio y un pesán. Y algo más. Que me da cólera. ¿Y por qué te da cólera? ¡Ay! Porque es una basura de persona. No, mamá. Dijiste que te da cólera. Porque te gusta. ¿Qué es? ¿Qué es? Hija. Sí, mami. Tú estás borracha, ¿eh? No, mamá. Tú has dicho eso. Te gusta el papá de Luciana. ¿Eso te pasa por estar tomando las piñas coladas esas que se te suben a la cabeza, hijita? Ay, pero qué ricas que son. Uy. Yo me tomé una. Raúl me invitó. Al final no se portó tan mal, ¿no? Uy, qué antipático es. Sí, mamá, mucho. Y yo no debía aceptarle el trago. Me trató como si fuera su empleada, así. ¡Jua! Me tiró ese saco. Y después, un traguito. Ay, bueno, gracias. Ay, no me cayó tan mal. Ay, mi cólera me da. Es que no sé qué voy a hacer. ¿Qué hacer con qué? No sé qué voy a hacer con toda esa hija. Ay, Luchito. ¿Por qué te fuiste? Te extraño tanto. ¿Qué voy a hacer con mis hijos en Lima? Es mucho para mí todo eso. Yo me siento tan sola. Ya, mami, tranquila. Yo solo quiero desganzar. Me duele mucho la cabeza. Yo solo quiero hacer lo correcto, hija. Ay, Lucho, te extraño tanto. Ay, ese Raúl es un tonto. Ay. Es que los bostos son tan diferentes. Ay, no sé qué voy a hacer. Descansa, mami, descansa. No, no sé qué. No, no sé qué voy a hacer. No, no sé qué voy a hacer. ¡Y a mi osa�o! Ay... Escala... Cotli... ...